La laguna es hermosa, el aire fresco, se pasa muy lindo en la laguna, en todo el lado de Mero que hemos recorrido, hemos pasado maravillosamente lindo. ¿Ya conocían? Yo no. No, yo conocí, yo estuve un día pero llovía mucho y no pudimos recorrer, como hemos recorrido hoy. Hoy hemos disfrutado mucho más y hemos recorrido, y hemos estado muy bien, todos lados muy bien, gracias. Por acá la gente de San Gregorio de Polanco, bueno, ¿qué les ha parecido el departamento en general? Sí, la verdad que muy lindo todo, yo tenía mucha ansiedad por venir a la laguna porque había venido hacía muchos años, entonces tenía mucha ansiedad por volver porque había pasado muy lindo, y la verdad que lo encontré muy mejorado, muy hermoso todo, muy lindo. ¿Se nos van de compras hoy? Sí, por supuesto, nos vamos de compras, nos gustó mucho la laguna, y nosotros también tenemos el balneario, es pequeño, también recibimos muchas visitas, así que esperamos que la gente de acá también los visite. ¿Qué hay en San Gregorio de Polanco? En San Gregorio de Polanco tenemos ahora los primeros días de enero el festival, y después está toda la temporada de verano, bailes y de todo un poco, para disfrutar al aire libre y descansar, también muy tranquilo como es acá. Vaya que sí. Bueno, ¿cómo pasaron ustedes en la excursión? Divino, la excursión, toda la gente muy buena, el hotel, todo, la verdad que es genial. ¿Primera vez que participan de una excursión? No, 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 turismo social ya lo conocemos hace mucho, y la verdad que nos encanta, y tratamos de no perdernos nada, porque sabemos que lo pasamos muy lindo, muy lindo, está muy bien organizado todo.